... ...según muchas opiniones, la borraja es sin duda una de las mejores verduras que existe. Su finura no tiene igual, es una verdura poco conocida, aunque en Francia está considerada como una verdura de lujo. En España se cultiva principalmente en La Rioja, Navarra y Aragón, donde es muy apreciada. Aquí se utiliza la variedad movera de flor blanca, es la marfina. Su cultivo es extremadamente fácil, pues es una planta bastante rústica. Se puede conseguir en los viveros y plantarla directamente, aunque a mí personalmente siempre me ha dado mejor resultado hacerlo en siembra directa. En caso de regar a manta, haremos un vallo o surco. Depositamos las semillas en el fondo. Rastrillamos para envolverlas un poco. Apisonamos con la usada... ...y regamos. Después cubrimos por encima con tierra vegetal para que no se encaguen. Ahora tapamos con una usada corda de pilera o similar y cubrimos todo con una malla de sombrero. ¡Suscríbete al canal! Al cabo de 6 u 8 días nacerán nuestras semillas. Retiramos los sacos de yute y volvemos a tapar con la malla de sombrero. Ya que aunque la borraja es rústica, agradece que al principio no la queme el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iremos regando según necesidades, bien a manta o por goteo. En este caso no es necesario hacer el vallo. Cuando ya están un poco crecidas, colocaremos unos arquillos, para posteriormente, y cuando empiece a hacer frío, cubrirlas con un plástico. Esto nos permitirá tener a nuestra disposición las borrajas durante prácticamente todo el invierno. Gracias por ver el video. Asimismo y en los mismos arquillos, cuelgo unas trampas cromáticas amarillas, por si en la parcela tenemos la mosca blanca, a pesar de que la borraja no tiene excesivos enemigos. Quizá el oídio, algunas orugas y a veces algún tipo de pulgón, o comas. En la parte sur de los arquillos, coloco una malla de sombreo. Esto es un truco para forzar la planta a crecer buscando la luz. Y así los tallos son más largos. El cultivo nos va a durar hasta mediados de febrero, ya que por esas fechas empieza ya a canutar. O sea, se sube a flor. En la cocina se utilizan también las hojas. En la ribagorza hacen un postre delicioso que llaman crespillos, pero fundamentalmente en Aragón utilizamos mayormente los tallos. En mi casa los pelamos como a la antigua, aunque ahora mucha gente los limpia con una nana metálica y otros directamente ni los limpian. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos una patata, cocemos y echamos un buen chorro de un buen aceite del Bajo Aragón. Y a chuparnos los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!